Bueno, a ver, otra empresa que ya ha confirmado su participación en Expocon, que tiene el primer stand, el más grande, uno de los más grandes de 8x8 ahí, y que siempre nos acompaña, ¿eh? Sí, por supuesto, está con nosotros en todos nuestros productos de comunicación, suplementos, revistas, sitios, y por supuesto en Expocon. Como dice Jorge, ni bien abrís las puertas, va a estar ahí en diagonal, posicionado estratégicamente, es el que te da siempre las bolsitas para que después pongas ahí adentro, ¿no? Bueno, con nosotros va a empezar un ciclo en este año institucional, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Este criterio que a veces siempre mencionamos que se utiliza en forma muy liviana, la sustentabilidad, utilizar los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades, pero también para que las generaciones futuras puedan hacerlo. Bueno, dale, ¿vamos con las notas? ¿Con Alejandro? Sí. Dale, vamos. Bueno, Alejandro, inicia un nuevo ciclo, acompañándonos a ustedes, pero con una finalidad particular en este año. Así es, vamos a tratar de generar conciencia del medio ambiente en relación a lo que hoy todo el mundo ve en televisión y demás medios, relacionado concretamente a la sustentabilidad. Y bueno, desde Deezer nos hemos comprometido para este año en hacer un poco de escuela, si se quiere, tratando de asesorar a nuestros clientes y todos aquellos que se acerquen para preguntar o para sacarse alguna duda, la mejor manera de poder lograr un ahorro de energía en cualquier gestión que ellos tengan que realizar en su hogar u obra. ¿Y cuáles serían las herramientas básicas que desde Deezer tenés para direccionar este ejercicio? Bueno, en principio vamos a trabajar con el tema de aislaciones. Aislaciones, ustedes saben que las aislaciones hoy participan en todos los estamentos de la obra. Cielos rasos, cubierta, bajolosa, paredes, tabiquería, participa en todo el espectro. ¿Aislaciones térmicas? Térmicas y acústicas. Ajá. ¿Sí? Obviamente vamos a darle prioridad a lo térmico en relación a tratar de ahorrar energía en calefacción, en refrigeración, bueno, y lo que se pueda lograr con respecto a este, el consumo excesivo en sí. Mirá, hoy estamos logrando que la gente entienda que una vez que pueda hacer su mampostería perimetral, logramos que puedan resolver el interior con placa de yeso. ¿Qué nos permite eso más allá de la textura que logramos y de cualquier otro recurso constructivo que podamos utilizar para el bien de la obra? Logramos entre la mampostería y la placa colocar lana de vidrio. Lo bueno de todo esto es que ya desde la pared perimetral, paredes al oeste que están castigadas por el calor, por el sol, cubiertas que están permanentemente castigadas por el sol, podamos aislarlas, que no ingrese tanto calor a la propiedad y así regular el consumo de refrigeración o calefacción. ¿Cuál es el material con que está hecha la lana de vidrio específicamente? Sílice, vidrio, vidrio derretido, por decirlo de alguna manera, con resinas que permiten aglomerarla y lograr diferentes formas de la lana. Hay lanas bien rígidas que tienen 5, 7, 12 centímetros de espesor, bien rígida como un ladrillo y hay lana de vidrio que se utiliza tanto para la parte térmica como para la acústica que viene como velos, como si fuera un algodón. Y en el caso de los cielorrasos un producto que quizás no es tan conocido. Mirá, esto es un cielorraso termoacústico. La característica principal de este cielorraso es lograr la rigidez solamente con la lana de vidrio. Fíjense que esto es un film de PVC que la única función que cumple es de darnos una vista desde abajo adecuada, muy blanca y fácil de limpiar si es que se necesita limpiar. Y por detrás del PVC tenemos una lana de vidrio de 18 kilos de densidad que viene compactada, lo que le da rigidez al producto en sí. Esto es solo una muestra de todo lo que existe en el mercado. Obviamente vamos a aprovechar a lo largo de todo el año para que a través de tu programa podamos mostrarle a la gente cada uno de los productos.